¡Ay, qué pedo vatos! ¿Cómo están? Pero que estén bienvenidos a Jaila Y aquí vamos a continuarle ¿Qué? ¿Qué? No, no quiero Si no vendes drogas, no quiero A ver, aquí tengo que... a ver Aquí se me fregó esto Ay, no, no puedo No No tengo puras... No más Se fregó todo, güey Chingado, no más Esto está en la buena Chingado, pues, ahora Pero tengo que ir a dónde A su madre Corre, corre, corre ¡Ah! ¡Ja, puñata! ¡Crócenle, crécenle! ¡Crócenle! ¡Crócenle, pá! ¡Árale, jóvenes! ¡Vale, puñatas! Exame a todos los lugares escultos Pura hierba aquí, ¿no? Contilla, encontré uno de esos monoliths ¿Qué ves? Una gran escena, eso es lo que Y también una vieja pintura Es un sol encima de una monta Una montaña cruzada con el zigzag ¿Algo más? Sí, alguien le ha añadido un jazmine de Muir Hartz A la parte ¿Eso ayuda? ¡Bien, señor Crane! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya lo traen está! ¡Porque está en su puta madre El eje pues! Ya se, va a ser de Nashi Y tengo el carro todo descompuesto ¡No lo reglé! ¡Mierda! Ya se me olvidó ¡Ah, pues! ¡Eso! ¡Oh, pues! ¡Tré que dejarlo aquí! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Madre zombie ¡Qué! ¿Qué quieres? ¡Hombre, bato! No tengo lana No tengo Por eso no lo mejoré, no tengo lana Oh, aquí puedes comprar Oh Dame Dame Ok, vamos a vender ¿Qué vendemos? Algo que no sirva ya A ver, las joyas Todo La bolsa, café Todo Todo Líquido de conductor No, pues ¿Qué vendemos? Si sirve, si sirve, si sirve Si sirve, si sirve ¿La pistola también no la utilizo? Vender, vender Vender ¿Este ya tiene daños? ¿Este no? A ver, a ver Ya no Si, si, si maré A ver No tiene para mi vehículo No Pues qué culo era ese No tiene para mi troca Pues A ver Oja Algo debe servir Ojalá Ojalá Clavos Plástico Tornillos Toto Ya con eso Si, ya me voy a hacer la meme Ya Porque está muy peligroso afuera Porque ya hace hace noche Esta es mi cama Esta es mi cama Si, si, si Acá se hace de día Si no, me van a meter la reta Es mucho peligroso Es peligroso Hay un lugar allá En una isla, creo Pero tengo que checar si hay combustibles Si, aquí, agua Si, agua Esta ya A ver Oja Oja Eh ¿Quién grito, eh? Ese ¿Ese fue o qué pedo? ¿Se puede llegar allá? Si, si, si Se puede Se puede Ah, pero ¿cómo le hacemos Para llegar allá? ¡Wiii! Uy, 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 uy Hola viejo ¡Do the heartland check! Ya, apúrate Te quiero saquear la La bolsa Ahí está A ver ¿Cómo le hacemos Para llegar allí? A ver Esta un vato Estúpido Se me mojan las botas Hoy Vamos a chucha Le vamos allá Arre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, ay, ay Ahora tengo que llegar allá Ah, ya lo completé Ampli Le best to sky Eh Se Ah, no, es acá Ah, perdón Pues no vi No vi Tu idiota Sí Sea huevo, sea huevo Ok, tengo que subir aquí lo de aquí a donde que mamada que paso ahí y ahora sí nada va a detener a mí nada ahora ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Emmense! ¡Un spotting ching ya! ¿Saben qué? ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a un barrazo de su sangre. ¡Buf! ¡Ah! ¡Ay qué rico! ¿Qué se siente? Tengo su sangre en mi cara. ¡Ay no, no! ¡Qué asco! Mala idea, eh. Mala idea. ¡Ay qué estúpido soy! Qué estúpido soy, va, sí, ha, estoy idiota, sí, a ver qué es, esto. Ok, pero falta el de que esté aquí, el último, ok, ¿dónde está mi nave, güey? Allá, allá está, güey, wii, 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 casi se rompen su madre con esa piedra, ok, eso es, vamos a llegar allá, vamos a llegar, faltan esos metros, ah, no, man. Vamos a dejar el carro porque luego, una violada ahí. Chingas a tu pito, chingas, madre, ah, cómo me cagan esas, luego mi carro no funciona, güey, que, que, no, chingas tu madre. Abre el culo. Llegale, 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 llegale. Sobre después. Ah, no, qué, ay, qué culo son, güey, llegale. Ya llegan, no, joven, eh. Eh. Ches, culos. Ese. No se me toco un cholo, eh. Tengo una navaja aquí, culo, que no están viendo, eh. Ok, voy a seguir corriendo. Tengo que ir allá. ¿Por qué este viejo quiere su historia? No, pues sí. ¿Qué pasa si le salto así? Ay, 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 ay. Bye, bitch. Ah, tu cola, güey. ¿Por qué no se...? ¿Por qué no rodo? Tenía que rodar y no rodo. O sea... O sea, tiene que tener lógica. Si ruedan, pues no se hace daño, güey. Pues, ay, no es el caso, no, no. A ver, ¿cómo me salgo aquí? Tenía que hacer eso, güey. Así. Y no lo hice. Chingas a tu madre. Ay, viene un mamado, güey. Mamá. Un mamado está ahí. ¿Por qué siempre está un mamado ahí? Ay, son dos mamados para que te cagues a fuego, güey. Lleguenle, pues. Hey, esos monoliths suposito estar aquí, ya se evapórató o algo que le puso en el agua. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Uy, mamá. ¡Mamá! Son bien llorones estos vatós. Eh... ¡Métete ahí, métete ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Está hasta allá! ¡Pues vamos! Ok. Oh, está el fondo aquí. ¿Está al fondo o no está al fondo? Sí, 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 ya está al fondo. A ver. ¡Ay, ay, ay! Quiero examinarte. Ese. Oh, aquí está, mira. A ver. Uh. Una mierda salgo. no, pues no puedo salir we a ver, ahí hay tierra voy para allá ahí está, son pintas, historias ahora qué debes empezar a subir, me parece a la más alta montaña a un lugar conocido como templo del sol ¿What? Sin nada pues porque está allá Estoy al otro lado de allá Vamos a poner fuga para allá Vamos a dejarme llegar al Al guerra Vérense Ya me tienes hasta a la madre tú también Con tus mamás Mata al vato pues Me anda lanzando piedras A ver quítese Ya pinches zombies Ya otro estúpido No no nel 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 Hola como están Quítense la chingada Ya me voy Como que subir aquí A buscar el templo del sol Que es colado hombre Chinga pues que pedo Ah chingan a su madre ya Como saben que estoy aquí hombre No pueden no pueden no pueden no pueden Pa' que le hacen Ok aquí hay de tranquila Seguiría para allá es A ver Uy uy Ok No Me tengo que agachar No Si Mucho que escalarnos Si pinche viajo Con razón No quiere Torre de casa Avistada Aguanta 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 En ese viejo hombre ¿Qué pasa? Sí, viejo, eh, buh. Oh. Esto joven. Yo te amo, yo también. Oh, pues si acaso, güey. Dime, gracias. Eh, ese. Ah, su puta. Madre. Ok. Y si hago esto. Ja. Ja. Ok. Ok, lo expel. Ahora que. Vaya. Ay, ay, ay. Me rompo mi madre. Típico que no llega. Acá, ah. Acá, dasé. Uy, uy. Ahí está. Chale, ¿dónde estoy? Uy. Ay. Ahí sí lo logré, ok. Habla de eso. Ay, ¿qué es? ¿Cómo me la hacen para atrapar aquí estos güey? Ok, estoy en la cima. Es una increíble vista. Vamos a trabajar, pues, Mr. Crane. Examina el templo. Ok, examinar. Hay un clavo aquí. Es un clavo. Ay, no lo había visto. Ok, hay algo aquí. Una máscara. Esta máscara. No. Opa. Opa, es importante aquí abajo. ¿Qué hay aquí, eh? Yo veo la máscara Atila. Ah, que hay locas. Peléx. A su pinche madre. ¿Cómo me bajo, joven? ¿Hay un cable aquí o algo? A estos pinche árboles. ¡Ahí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Volteate! Hazle una vuelta. ya llegue ese vamos a ver si hay combustible aquí vacío ay por qué todo está vacío no chingan a su madre wey no dice nada wey no chingan sale a donde sale nada acabo de enseñarle oh mamen wey ya tenemos que ir con el joven este oiga deja pasar tengo que entrar por aquí no si verdad aquí arriba que pasión eh aquí es tu mask Atilla no sé si va a ayudar con algo escucha la madre está obsesada con esta propuesta cuando el mundo es rompido por la tormenta cuando la oscuridad del mundo cuando los hombres son como monstruos para un otro cuando la humanidad se muestra por la corrupción de la sangre y la sangre entonces se muestra un hombre que, en un act de sacrificio de la muerte de la luz And the God of the Sun shall be revealed through him And through him will he speak And his voice shall be the light and the healing And he shall pass through the gates of death So that he may bring new life On every remaining painting, the God of the Sun Or a priest attempting to summon him Wears a mask like that one So yes, Mr. Crane, I believe you've helped me plenty You need anything else? Only time and peace I have to write everything down I'll let the Acolytes know that you've helped me Thank you, Mr. Crane I'll call you the moment I'm done See you tomorrow then You promise? All right, I'll be waiting for you Okay Listo, ay, güey, esa se subió bien, eh Sí, porque era una misión de los del Sol Oh, chingada, ¿dónde salgo? Pues, aquí está Ok, tengo que ir con los proyectos secretos, bebé Estos vatos, bebé, quiero ver el... Chingo proyecto También tengo que ayudarlos, ¿no, bebé? Sí, la reunión Sigue ayudando a los hijos del Sol Sí Sí, no hay puntos ahí Vamos con estos güeyes ¿Qué? El destino del tonto, what? ¿Qué me dijiste? Chango, pues no quieren que vaya con estos güeyes No, quiero ir con estos güeyes a ver qué pedo, bebé Vamos, vamos, ve para allá Espera Me tienen bloqueado aquí Ah, no Yo pensé que estaba bloqueado Ok, vamos para allá Ok, vamos a ir con los hermanos Vamos a ver el proyecto ese secreto Que me dejó picado Ahora sí, vamos a ver qué onda Voy a llegar un 3 y se les doy Bayola, verga Ay, no, es que ¿Quién dijo eso? No sea grosero Eh, ya le traigo su gasol Hola, ¿cómo están? Ahí Ahí está, listo Ah, chingana suma Dame el pinche Abre, güey, qué ha pasado con la tila What? Tengo que ir allá atrás Buena gente, hasta aquí Le voy a dejar el gameplay De ahí de Dying Light Neto, ya me lleno hasta aquí, güey Regrésate otra vez Para allá ¿Quién pasa? Madre, estos Y estos vatos No me quieren decir Cuál es su proyecto, güey A lo mejor tiene que ver con este tren Ya, ya vi el tren Sí, mira No es muy normal que digamos, ¿verdad? No, no Bueno, ¿cómo crees? Bastante normal esto, güey Sí Obviamente tiene que ver con esto Y bueno, gente Aquí le dejo Ya saben, like, comenten Favoritos en este video De este gran juego De terror Ya saben, the following Del sec ¡Vamos! 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 ¡Vamos!